son las 1 de la tarde aquí 11 de julio de 2020 en Santiago de Chile Pablo Parry reportando en vivo para Revista de Frente junto a nuestro compañero Nicolás Romero que pronto se nos estará uniendo en esta transmisión de nuestro segundo episodio de Hoyas de la Patria en donde estaremos hablando un poco de las iniciativas surgidas desde el seno de nuestro pueblo para asegurarle la alimentación a todos en tiempos tan duros de pandemia de crisis económica, de represión vamos a ir ahora con nuestro compañero Nicolás Romero que se encuentra ahora en Peñalolén en el área de Lormindas vamos con él ahora Nico, ¿nos escuchas? amigo, hermano, compañero, ¿cómo te va? bien, bien aquí muy bien en la comuna de Peñalolén como te decía Pablo, Nico Romero reportando para Revista de Frente desde Lormida en la comuna de Peñalolén en donde vamos al igual que todos los sábados vamos a estar reporteando una experiencia muy interesante que es la Hoya Lormida activa y combativa esta es una iniciativa que nos comentaban ahí las compañeras con las cuales vamos a estar conversando que se inicia con el estallido social en octubre con la revuelta popular y que desde esa fecha han mantenido y escuchen bien de lunes a sábado entregan raciones de alimento hasta 250 raciones de alimento Pablo un gran esfuerzo tremendo esfuerzo que están llegando ahí los compañeros mándales un saludo desde acá desde nuestro estudio bacán sí sí, pues potente muy potente un poco cómo están las cosas ahí Nico se puede enfocar un poco para allá un poco a esta hora empieza a llegar la gente entonces ya tienen ya tienen preparada la 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 cocina y acá están esperando a que llegue la gente a retirar las relaciones los completos mira lo que podría hacer yo es entrar mira vamos a pedirles permiso para poder ingresar a la cocina y mostrarles cómo se está cómo se está montando esto el día vamos a pedir permiso para pasar y mientras nos está mostrando en vivo lo que está pasando ahora en la hormiga vamos a algunos de los comentarios nos está hablando ahora el compañero Guillermo González saludos a las camaradas saludos un saludo también para ti compañero Guillermo que nos está viendo ahora Nicolás Nicolás ¿Quiere experimentar? bueno miren ahí me están ahí me están ofreciendo miren y les muestro un poco acá hay un grupo de compañeras que son las que levantan esta iniciativa que como les decíamos funciona en en la hormiga acá en la comuna de Peñalolén y de lunes a sábado y desde el mes de octubre están distribuyendo hasta 250 raciones diarias el día de hoy van a estar un esfuerzo terminando completo y hasta ahora empiezan a claro y de repente Pablo podría hacer correr los banners con información porque las compañeras nos decían de que bueno es una iniciativa completamente autogestionada son compañeras compañeros vinculadas a la barra de la U y nos dicen que hay dos formas con las cuales se les puede apoyar una es con depósitos de dinero con los cuales se va como se llama comprando alimento para esta iniciativa los días que les comentaba y también lo otro es una dirección de todo tipo de alimentos para poder para poder cocinar sí, sí bien para quienes recién nos están sintonizando ahora desde nuestro Facebook Live de Revista de Frente este es Pablo Barri junto a mi amigo Nicolás Romero que en este momento se encuentra en la comuna de Lormida en la Oya Lormida Activa y Combativa una organización que ha surgido desde el comienzo del estallido social de octubre que atendía a más de 200 personas ¿no? de lunes a sábado a más de 200 personas y asegurándoles el alimento las raciones necesarias para poder sobrevivir en estos tiempos de pandemia y crisis económica vamos ahora con algunos de los saludos que nos llegan desde nuestros seguidores Carolina Céspedes saludos a Nicolás gracias por su real compromiso con los que luchan buen aporte Revista de Frente muchas gracias Carolina también nos saluda desde Uruguay Rocío Echeverri saludos de Uruguay un saludo también para ti Rocío Nico sigue contándonos de lo que están pasando por allá ahora como te comentaba Pablo ahora estamos mostraron estar acá en la cocina donde montaron la cocina donde semana a semana como les decía de lunes a sábado se producen raciones de alimento para salir en apoyo en apañe acá de la comunidad en momentos que ya sabemos están complicados por la crisis económica por la crisis social por la pandemia y por la ineptitud de un gobierno que ha profundizado esta crisis en distintos aspectos ¿cómo está ahí? ¿por qué no estás hablando de hablar con la gente? sí habla con la gente con un gago dándole a la pelea con un gago dándole a la pelea ¿cuántas cuántas raciones van a van a compartir el día de hoy? hoy día vamos a entregar cuatrocientos completos cuatrocientos el día del completo tremendo tremendo cuatrocientos completos más ensaladas familias ¿cómo es que se gestiona que se gestiona que se produce todo lo que ustedes van compartiendo a los vecinos nosotros nos traen colaboración los mismos vecinos y hemos formado redes por Facebook por Instagram por las redes sociales y ahí nos traen cooperación pues somos solo autogestión nosotros no no pertenecemos a ningún partido político ni trabajamos con la municipalidad nada somos solo autogestión ¿cómo se puede colaborar? tenemos una cuenta RUT 5659218-0 Norma Muñoz Ruiz y también pueden traerlo acá Florencia 2330 Peñalolev estamos todo el día acá nosotros trabajando así que se puede venir a cualquier hora ya perfecto muchas gracias bueno Pablo ahí ahí yo creo que queda súper súper claro lo que comentaba la compañera una iniciativa autogestionada que como les veníamos comentando funciona desde el mes de octubre está vinculada a la iniciativa de la barra de la U y y están como se llama apañando a los vecinos de manera diaria con hasta 250 raciones muy interesante increíble el esfuerzo titánico que están haciendo allá la gente de Peñalolev Nico que más nos puedes contar de lo que viene pasando por ahí acá nos querían comentar también algo espera un poquito Pablo vamos a enfocar ahora allá bueno mire la olla común lo enmida activa y combatida es de lunes a sábado y después el día domingo siguen otras amigas de nosotros que la olla común el pueblo ayuda al pueblo que es por la misma cuadra el fondo y en mi casa chiquillos todos los días se están entregando las once citas desde las cinta y media para la persona que lo necesite y eso así que lo lo esperamos pues toda la gente que que por favor realmente necesite que venga ahí estaba vos Pablo ahí Pablo y reafirmando esta idea de que es una iniciativa solidaria autogestionada de pueblo a pueblo y yo creo que eso es muy importante en la línea de las distintas iniciativas que hemos ido dándole cobertura en la comuna de Peñalolén que todas y cada una son iniciativas que nacen del pueblo para el pueblo y que no son construidas desde arriba ni desde un partido ni desde la municipalidad ni desde un iglesia de ninguna como tiene que ser como tiene que ser eso eso está siendo como la tónica de cómo se está dando la organización en este sector del Gran Santiago Pablo muy bien pues amigo Nico y bueno que estemos ahí cubriendo las iniciativas que han nacido desde el pueblo para quienes no sintonizan esta vez Pablo Parro Nicolás Romero compañeros que están vivos ahora mismo desde la comuna del área de Lo Hermida en la olla Lo Hermida que combatía ¿cómo están las cosas por ahí Nico? ¿cómo siguen? pero ahora venía saliendo y un poco para ir despidiendo este breve contacto Pablo creo que es importante lo que comentábamos el que la la cuarentena ha sido una posibilidad también para la organización y ahí la memoria se activa nuevamente y aparece el tema de la olla la olla solidaria las compañeras antes de entrar a cámara me comentaban de que son de la barra de la U y de que ya desde hace mucho tiempo venían haciendo completadas bingo acciones solidarias para ir en apoyo de gente del hinchada y lo que hicieron desde octubre fue activar esa misma memoria esas mismas prácticas y desde ahí bueno ya tienen un comedor popular imagínate de lunes a sábado así que esa es la potencia de las organizaciones populares hoy en Chile y creo que bueno estamos en este en este otoño en este invierno de la primavera chilena y y estos son parte de los procesos que se vienen dando en este momento Pablo muy bien pues compañeros seguimos ahí en la lucha en la primera línea comunicacional como revista de frente te mando un gran abrazo desde acá espero que te encuentres bien ahí por ahora y a seguir en la lucha compañeros ya maestro para quienes nos estén viendo hoy día tenemos el capítulo quizás el último capítulo de la temporada de pandemia rebelde que es el capítulo de revista de frente el matinal nocturno desde las 8 por facebook live para quienes se animen vamos a estar conversando con una compañía de teatro muy interesante bueno ahí no les quiero adelantar mucho pero desde las 8 para quienes se animen veanlo ahí sintonicen de frente por facebook live un abrazo Pablo que estén muy bien un abrazo compañero nos estamos viendo saludos bueno esta ha sido nuestra segunda edición de hoy es de la patria desde aquí revista de frente revista independiente autogestionada y profundamente libertaria síganos síganos desde nuestras redes sociales nuestro facebook nuestro instagram nuestro twitter que seguimos en la lucha en la primera línea comunicacional un abrazo